En Ambato, provincia de Tunguragua, fueron capturados un ecuatoriano con antecedentes penales y un venezolano, sujetos que junto a varios cómplices habrían protagonizado una pelea en los exteriores de una discoteca en la que asesinaron con varias puñaladas a un hombre de 30 años, quien trató de impedir que le robaran. Los sujetos serían parte de una banda de asaltantes responsable de varias muertes violentas en diferentes zonas del país bajo la misma modalidad. En el Cantón Buenafé, provincia de Los Ríos, Policía y Fuerzas Armadas ejecutaron al menos cuatro operativos en los que capturaron a un sospechoso, decomisaron un arma de fuego, así como tres carros y dos motocicletas de dudosa procedencia. Los operativos en esta zona del país se han intensificado, sobre todo para combatir los atracos en carreteras, así como otros delitos. En la zona de Pedro Carbo y Lomas de Sargentillo, provincia de Guayas, la policía ejecutó cuatro operativos en los que capturaron a dos sospechosos, decomisaron cinco armas de fuego, cartuchos y otras evidencias relacionadas con una serie de hechos delictivos denunciados por varios afectados de asaltos y robos a mano armada perpetrados en los últimos días. Leonardo Flores.